Con motivo de cumplirse en la jornada de ayer, 3 de noviembre, un año del fallecimiento del dirigente sindical Nelson Farina, titular de la FATUN durante más de 30 años, se realizó una emotiva ceremonia en la sede gremial de calle Buenos Aires al 900, aquí en la ciudad de Río Cuarto. Con la presencia del actual titular de la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales, Walter Merkis, se procedió al descubrimiento de una placa recordatoria, precisamente por la trayectoria y por todo lo realizado por Farina durante estos años, en favor del colectivo de trabajadores no docentes de universidades públicas argentinas a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. En esta emotiva ceremonia estuvieron presentes demás representantes de la Mesa Nacional de la FATUN, como así también, por supuesto, el encuentro se caracterizó por la significativa participación y presencia de la esposa e hijos de Nelson Farina, como así también de integrantes de la Comisión Directiva Local de la ATURC, la asociación que en Río Cuarto congrega a los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Una vez realizado el descubrimiento de esta placa recordatoria, los presentes se dirigieron hasta el cementerio parque de nuestra ciudad, donde allí se ofició una misa en memoria del dirigente sindical, que, reiteramos, ayer 3 de noviembre se cumplió un año de su fallecimiento.